¡Ay, Modesto! ¡Qué poquito queda ya para iniciar el camino hacia el Rocío! La hermandad de Bormujos lo hará el próximo miércoles, será el sábado cuando lleguen a la aldea. Falta una semana y ahora mismo, como puedes ver, todos son preparativos como sacarle brillo a esta preciosa carreta del Sinpecao de Plata y de Caoba. Te presento a Ana. Lleva 40 años haciendo el camino. Ana, aparte de mucho trabajo, ¿qué se siente en este momento? Hoy unos nervios muy grandes porque es una emoción muy grande la que se siente, una responsabilidad tremenda de que todo salga bien, de que no vaya a fallar nada, de que si llueve... Seguro que sale todo estupendo, seguro que sí. ¿Qué te voy a decir? Modesto, te quería enseñar una cosita que nos ha llamado mucho la atención de esta carreta del Sinpecao de Bormujos. Y fíjate, las bombillas que llevan aquí en los candelabros este año son por primera vez de bajo consumo para cuidar el medio ambiente y sobre todo también para que les dure durante todo el camino. Este año un camino muy especial porque fíjate lo que te vamos a enseñar ahora. Es el cupón de la 11 del 22 de mayo que se lo han dedicado, por supuesto, a la hermandad de Bormujos de Sevilla. Estos son los que quedan, quedan poquitos, está comprando todo el pueblo. Nos vamos a quedar con esta imagen en directo y con el sonido que nos ofrece nuestra compañera Lucía para dar paso ya al informativo. Continúa Lucía si quieres. Hay que ir calentando voces. Modesto queda una semana para que inicie su camino hacia el Rocío y lo vamos a hacer con este grupo. Ellos son también de Bormujos y son el grupo Pleamar. Corner de Bormujos y son los que buscan desdeглиzando todo elrum. Y nosotros nos vamos a hacer con este grupo. Estos son los que buscan, temen, temen y te estamosanos. Estos son los que buscan desde happiestos lugares, y esta tenía que saludarlo en que sea una demais negativo es una buena idea. Sobre todo el mundo y más hi Stop. Centeno Clod какая tu ser la de alguna manera, Amén.